chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con john classic su guía de juego vídeo de hoy cómo completar todas las misiones de white lotus nivel 2 y al final cuando completemos la última misión vamos a obtener una variante gratis e incluso pues para los jugadores que no han desbloqueado este operador porque no tienen el multijugador van a poder desbloquearlo automáticamente entonces vamos a comenzar completando cada una de las misiones vamos a comenzar por la primera y según vaya pasando le voy mostrando cada recompensa de cada desafío el primer desafío se llama bombardeo y dice ve a la extracción con 6 rachas de bajas en un despliegue una vez completemos este desafío vamos a obtener totalmente gratis una llave una llave nivel 3 que son de lugares 8 y 7 mil 500 puntos de experiencia esto sirve para subir el pase de batalla de nivel y tu experiencia de rank entonces el desafío dice ve a una extracción con 6 rachas de baja o sea tienes que buscar 6 rachas de baja tal vez muchos se confundan y piensen que tienen que matar 6 personas reales o tal vez botacas o agentes de la guía en una partida y luego hacer una extracción no chicos 6 rachas de baja no es nada más y nada menos que buscar lo que son UAV ataque de precisión drone bomba ataque de moltero estas rachas de baja usted la puede conseguir en las tiendas va a una tienda y compra 6 rachas o puede buscarlo en lugares por ejemplo acá en el aeropuerto acá hay muchísimos alijos color naranja y en esos alijos usted encuentra muchas rayas vamos a mostrarle como mi equipo y yo pues encontramos bastante y al final terminé completando comprando en una tienda acá lo primero que usted va a hacer cuando se comienza una partida de meseta usted va a marcar en el mapa aeropuerto yo le recomiendo eso porque pues en la tienda las rachas cuestan más o menos de 12 a 13 mil pesos y usted comenzando una partida pues tiene que hacer varios desafíos para reunir más o menos 60 mil pesos y luego ir a una tienda y comprarlo mientras que usted va acá de una vez al aeropuerto y esté abriendo cajas de color naranja por ejemplo como esta que están acá usted va a encontrar pues rachas de una vez va a encontrar mochila nivel 3 muchas cosas tocha armas buenas miren por ejemplo aquí encontré dinero aquí hay otro y aquí encontré pues una racha este es un moltero ataque de moltero eso le va a contar como racha luego si ustedes tienen este pequeño inconveniente que por ejemplo tienen un ataque acá le va a salir pues un ataque de precisión y encuentran un moltero o un ave o un drone bomba y usted lo está recogiendo y se le quita uno y se le pone el otro y usted no se lo puede llevar en su mochila fíjense acá aquí dice equipar si usted le da pues al botón pues de interactual que dice equipar se le va a poner automáticamente aquí y aquí solamente usted puede llevar solamente una sola racha porque es en equipamiento si usted quiere llevarse las demás rachas en la mochila debe darle aquí en el botón que le sale acá mantener para guardar y cuando usted le da a mantener para guardar automáticamente la racha se le va pues a incluir en la mochila y ahí en la mochila es donde usted puede guardar más o menos 3 4 5 6 rachas dependiendo el tamaño de su mochila pero ahí ya automáticamente no estaba perdiendo nada acá encontré un drone bomba que es una racha también acá pueden ver en la mochila llevo dos que están en la mochila y uno acá no importa que usted tenga uno acá porque aquí solamente puede llevar uno solamente y luego los otros cinco puede equiparlo en estos espacios de la mochila usted se puede llevar hasta 10 rachas de bajas en una mochila de la grande como por ejemplo un arma también luego para completar si usted ya lució el aeropuerto completo y no encontró y usted tiene suficiente dinero por ejemplo tengo 17 mil vengo a la tienda acá y acá puedo comprar el drone bomba me permite comprar tres cada uno cuesta 12 mil pesos tengo 17 nada me da para comprar uno mi compañero me dan su dinero y ahí terminó completando lo que serían los demás ven 1 2 3 4 5 solamente me faltaría uno y al final cuando usted tenga sus seis rachas en su mochila usted se va a dirigir pues a una extracción trate de hacerlo correctamente va a la extracción y extrae esas seis rachas para que al final el desafío pueda contarle como pueden ver acá no importa que pues una racha se repita incluso no importa que las seis rachas sea una sola por ejemplo seis ataques de precisión siempre y cuando sea una racha no importa la cantidad de veces que se repita por ejemplo acá yo me llevo cuatro drone bomba 1 2 3 y 4 un ataque de precisión y un mortero y listo vamos con el siguiente desafío consigue y extrae cuatro placas enemiga y luego saquea y extrae dos fragmentos de información de black mouse en rohan hoy lo primero chicos lo primero consigue y extrae cuatro placas enemiga este desafío para mí está bugeado yo sé que para muchos también está bugeado el desafío simple y llanamente consiste en matar pues bot agentes de la ida quitarle sus placas o personas reales quitarle las placas ponerla en tu mochila y hacer una extracción con ella yo lo hice de ambas maneras mate bot con una mochila grande la llene de placa no me contaron cuando hice la extracción y también mate personas reales que le di una real campea en una extracción lo matamos le quitamos todo su inventario incluyendo sus placas hice la extracción con ella y no me contó el desafío está bugeado al igual que algunas recompensas en el juego por ejemplo la variante de coni que es una skin como la skin base está bugeada todavía a mí no me la dan pero mis compañeros si ya la tienen o sea que el juego actualmente tiene algunos pequeños errores de bug esto lo van a arreglar más adelante cuando arreglen esto yo le voy a subir el vídeo al canal no completar esta misión no equivale a gran cosa porque pues puedes completar todas las demás y las otras que te van a ir desbloqueando y al final vas a poder obtener todas las recompensas lo único que va a faltar completar esta y hasta que activision no arregle el problema del bug no se va a poder completar por lo menos para lo que la tenemos bugeada siguiente desafío si está pues bien que dice saquea y extrae dos fragmentos de información de black mouse en rohan hoy esa es una parte del mapa vamos a mostrarles donde lo primero que vamos a hacer cuando comencemos a jugar de meseta vamos a abrir el mapa y vamos a buscar esta parte del mapa que se llama rohan hoy era lo acá acá debemos ir a ese lugar y buscar dos documentos que tienen información de black mouse esos documentos mayormente le voy a dar un pequeño tic para ver si ustedes lo encuentran ahí súper rápido porque no hay un punto específico en el mayor de los casos vas a tener que pues lukear la fortaleza acá la fortaleza está cerrada tienes que comprar en la tienda una llave de fortaleza o si matas algún bot con una llave azul te la puedes quitar y luego ir a la fortaleza y lukearla la llave de la fortaleza solamente cuesta cinco mil pesos pero pero el documento de información de black mouse no todo el tiempo va a estar acá tú la puedes encontrar en cualquier parte de este punto del mapa incluso la puedes encontrar por el suelo mi compañero la encontraron varias veces por acá y yo la encontré acá luego mate a una persona real que iba con ella por este punto aquí o sea el punto es que si usted no quiere pues pelear en la fortaleza de principio porque no tiene dinero para abrirlo o comprar la llave luke todo antes de voy a mostrar cuál es el documento para que usted tenga conocimiento por ejemplo esto es una persona real que matamos y acá le quitamos todo pues lo que llevaba y acá y él tenía el documento de black mouse y luego mi compañero me lo suelta para mostrarle pero acá el objeto dice información de black mode y cuando tú lo agregas a tu mochila el documento dice todo eso que está acá documento confidencial que contiene registros informáticos y transacciones entre rohan hoy y black mode son dos documentos de él pero por ejemplo si usted encontró uno solo en una partida y no encontró el otro pues yo les recomiendo que haga una extracción con este y luego usted regresa en otra partida a buscar el otro y hace otra extracción recuerden que para que el desafío le cuente no es simple y llanamente encontrar el documento debe hacer una extracción exitosa con el documento y es ahí cuando le va a contar por ejemplo una extracción es esto venir al punto activar y luego irte pues en la aeronave seguimos y pasamos al siguiente desafío activa cinco torres uave y luego mata a 20 enemigos marcado por la torre uave un desafío súper fácil rápido y sencillo cuando comencemos a jugar pues de meseta lo primero que vamos a hacer es abrir el mapa acá a la derecha te sale torre uave que son las torres que tienen este símbolo usted va a buscar una en el mapa según su posición por ejemplo acá tenemos una me voy a dirigir a ella cuando llegamos la activamos recuerda que son cinco las cinco son acumulativas no tienen que ser las cinco en la misma partida pueden ser en varias partidas por si te matan si llega un equipo y te mata pero le voy a dar un pequeño truco por ejemplo esta torre que está acá yo la activo una sola vez si yo la activo una segunda vez no me va a contar pero mis compañeros si cada uno la activa me cuenta por tres o sea somos tres de nosotros vamos a decir perencejo la activa primero luego su tanejo la activa y luego yo la activo me cuenta por tres porque cada uno la activamos y luego me dirijo a otra antena y cada uno la activamos y ya en una sola misión con dos antenas completamos lo de activar 5 y luego de cuando tú la actives todo lo que la torre pues mal que aquí arriba que salgan en el uab también es acumulativo si sus compañeros matan 10 también te va a contar no es que tienes que matarlo tú solo los 20 simple y llanamente se hace en equipo si entre los tres mataron 20 automáticamente se te va a completar acá por ejemplo yo la active ahora mismo y yo no he matado ni uno todavía y ya llevo 5 porque porque mis compañeros lo estaban matando de principio y eso sería todo siguiente desafío compra un ataque aéreo de precisión de una tienda y luego que compres el ataque de precisión úsalo para matar a 10 enemigos sean personas reales o sean agentes de la guía igual te va a contar vamos a ver cómo se completa este desafío un pequeño truco como le dije al principio de extraer las cinco rachas usted si no tiene dinero y salió en una posición del mapa un poco cerca de aeropuerto pues vaya a aeropuerto en el aeropuerto usted pues abriendo cajas de color naranja puede encontrar muchos ataques de precisión porque ese ataque en el mayor de los casos en las tiendas no sale en todas las tiendas puede que usted vaya a una tienda pues el ataque cuesta 13 mil pesos pero puede que usted vaya a una tienda y usted le dé a comprar y le salga un drone le salga un uave un uave avanzado y no le sale el ataque de precisión usted tiene que revisar tienda por tienda porque cada tienda tiene diferentes objetos de compra pero pero en el mayor de los casos siempre en tu primera tienda que tú vas y abres te van a salir ataques de precisión por ejemplo le das acá le das a equipo y acá están los ataques de precisión un ataque cuesta 12 mil puntos o 13 mil dependiendo la tienda que usted vaya usted tiene que matar 10 botacas con ataque pero con un solo ataque usted no va a matar los 10 a menos que usted tenga suficiente suerte como para tirarlo en un lugar donde haya muchos agentes de la guía y te mate 10 de un tiro debe ser muy certudo entonces yo lo que le voy a recomendar es que compren varios ataques de precisión compre más o menos 5 si usted tiene el dinero claro está como por ejemplo aquí en este caso yo compré unos cuantos cuando usted compra automáticamente se te va a activar el primer desafío compra un ataque aéreo de precisión este sí o sí tiene que comprarlo pero luego si usted lutea ataque de precisión en algún lugar ese ataque le va a servir para matar de los 10 que usted tiene que matar mírenlo acá al final compré 1 2 3 4 5 6 7 ataques pero fue algo un poco gracioso porque pues justo terminando de comprar mis 7 ataques llegó un equipo y nos mató y ahí perdí todos estos ataques luego al final entré en otra partida se me hizo más difícil encontrar una tienda con ataque de precisión porque es como le dije no en todas las tiendas hay ataques muchas tiendas van a tener solamente uave drone bomba ataque de moltero y se me complicó luego al final revisé como 10 tienda y no encontraba al final lo que algunos drops de suministro y ahí encontré y viene a esta posición del mapa que aquí hay muchos botacas y le tiró los ataques y ahí el ataque pues te va a contar automáticamente ven me pongo otro ataque y hasta que no mate los 10 no me voy de aquí y van cayendo más bots del aire le voy a tirar otro ataque y ahí completa el desafío mírenlo ahí usa un ataque aéreo de precisión para matar 10 enemigos y ya desafío completado usted lo va haciendo así al paso usted lo tira en un lugar si mató 3 pues ya le faltan 7 si lo tiró en otro lugar y pato 1 pues ya le faltan pues 6 y así usted va acumulando los desafíos también son acumulativo si en una partida nada más pudiste matar 5 pues no importa en la próxima usted mata a los demás esto no hay que hacer extracción según usted lo vaya matando también si un equipo viene y lo mata a usted esto se le queda pues guardado de igual modo esto no son desafíos de extracción porque hay desafíos que requieren obligatoriamente que usted haga una extracción para que le cuenten hay otros que no por ejemplo este no necesita extracción seguimos rescate de rehenes completa un contrato de rescate de rehenes y luego extrae a los rehenes o al rehén en el helicóptero de evacuación de rehenes un desafío que se ve sencillo pero no es muy sencillo porque en el mayor de los casos si usted no tiene un buen equipo haciendo el rescate de rehenes siempre lo van a matar porque cuando usted activa el desafío y va al punto para extraer al rehén hay unos botaca un poco incómodo esos agentes de la guía aguantan un montón y te matan de una vez vamos a ver cómo lo complete lo primero que vamos a hacer cuando abrimos el mapa es ubicar pues lo que es un contrato de rescate de rehén que son estos contratos que están acá que tienen como el símbolo de una esposa lo que utilizan los policías para pues llevarte preso con tu posición y según la parte del mapa eso es un pequeño tic que le voy a dar no la uso o sea no active en una misión de esta donde hay muchos bots por ejemplo no la tienen por acá ni estos lugares que son muy concurrido porque pues hay que pues extraer al rehén hay que cargarlo en la espalda y llevarlo a un punto y es un poco lejos y caminas al paso y pues en el transcurso no puede disparar ni nada tus amigos son los que tienen que cubrirte entonces si lo haces en un lugar muy concurrido puede que los demás agentes de la guía que estén alrededor que terminen matando y la misión no la termines completando entonces en esta posición que está acá no es muy concurrida voy con mi equipo cuando llegamos al lugar mi compañero pues activó la misión no importa quién active la misión es una misión que se hace en colaboración con el equipo es cooperativa si un compañero tuyo la activa igual te va a contar aquí dice rescata al rehén luego que actives la misión con pues el teléfono te va a salir un punto donde debes ir y rescatarlo el lugar está resguardado con unos cuantos agentes de la guía que son un poco traigan cuando lleguemos a ese punto usted trata de llegar de la forma más correcta ya matamos ya limpiamos mi compañero y yo pues desactivamos la bomba porque el rehén tiene una bomba y usted tiene que desactivarla lo más rápido posible si deja que la bomba explote pues la misión pues se cancela automáticamente y usted fracasó si pueden ver acá mi equipo mi compañero cargó al rehén luego me lo suelta y yo local y luego de hacer esto debemos llegar a un punto específico en el mapa donde se encuentra pues una aeronave de extracción y cuando lleguemos debemos subir al rehén y soltarlo dentro y hacer la extracción no hagan esto que yo hice acá lo que yo hice acá pues soltar al rehén adentro y apiarme del avión y el avión se fue y no me contó la misión simple y llanamente me contó la de completar el desafío como pueden ver acá dice completa un contrato de rescate de rehén al yo pues rescatarlo y ponerlo en el avión ya complete la misión pero el segundo punto de la misión dice extrae el rehén con el helicóptero o sea debes irte con el helicóptero y yo me quedé pero bueno al final en otra partida hice otra y vine con el rehén justo me subí lo suelto acá y me voy en el avión con el rehén y así me pudo contar lo que era el segundo punto y así me contó la segunda misión extrae al rehén con el helicóptero así que de principio les recomiendo que cuando hagan la misión váyanse de una vez en el avión no dejen al rehén solo que si lo dejan solamente le va a contar esta pero esta no esta no le cuenta hasta que usted se vaya junto con el avión siguiente desafío arrolla a 16 enemigos con un vehículo y luego reabastece completamente y repara ese vehículo en una gasolinería algo muy fácil cuando tú completes ese desafío te dan pues una variante de arma para utilizarla en contrabando cuando pone contrabando es simple y llanamente un arma normal que tú la puedes utilizar en una partida como dice el desafío arrolla 16 enemigos esto que lo puede hacer con cualquier vehículo cualquier vehículo del mapa usted se monta y va por el mapa pues arrollando personas o agentes de la idea como pudieron ver acá usted va haciendo eso y listo y luego que usted hace todo eso y su vehículo se encuentra un poco pues dañado y le falta gasolina usted se dirige a una gasolinería y espera que se arregle correctamente al 100% tanto la gasolina como el vehículo y eso sería todo chicos último desafío de lo que es white lotus nivel 2 viaja a esta posición del mapa que se llama quarry y luego que llegues a quarry mata a 18 enemigos y luego que mates esos 18 enemigos debes destruir dos helicópteros de refuerzo en quarry son los helicópteros que llegan pues con muchos agentes de la ida que antes de aterrizar tiran humo en el suelo ese helicóptero usted debe destruir dos de ellos en esa misma posición del mapa luego que usted completa este desafío va a obtener esta variante o este skin de este operador que se lo voy a mostrar pues ahora mismo cuando termine con pues con el vídeo aquí estamos lo primero que vamos a hacer cuando abrimos el mapa desde meseta que comencemos una partida vamos a buscar esta posición del mapa aquí en quarry es acá que vamos a ir a matar 18 agentes de la ida y a destruir dos helicópteros de refuerzo vamos a buscar un vehículo lo más rápido posible y vamos a llegar al punto una vez estando allá usted va a matar 18 es acumulativo también si tu equipo anda matando muchos agentes te va a contar por ejemplo aquí acaba con 18 ya yo llevo 8 de 18 pero yo no he matado los ocho yo solo mis compañeros están matando y el primero que es viajar al lugar a quarry ya tengo ese completado estos son los helicópteros que hay que destruir pero ese ya se va no me va a contar una vez tú mates los 18 en ese punto te voy a recomendar que si cuando llegas en esa partida tú tienes acá un ataque de misil tierra y aire activa lo de inmediato si tienes uno justamente aquí en quarry activa lo que ese misil tierra y aire te va a ayudar a destruir los helicópteros enemigos cuando llegue y ahí vas a completar el tercer desafío de la misión que dice destruye dos helicópteros de refuerzo en quarry vas rápido al lugar donde está el misil tierra y aire lo activas y si en el transcurso que se está activando después llega un helicóptero trata de destruirlo miren esos son los helicópteros usted agarra un arma una ligera más o menos que tenga muchas municiones usted y su equipo y le disparan yo le tiré de todos helicópteros para destruirlo hasta la molotov y al final lo terminamos destruyendo en equipo mi compañero los terminaron destruyendo pero igual me va a contar como pueden ver acá uno de dos y luego que active o luego que termine de activar lo que es la torreta o el misil tierra y aire dejarlo que llegue pues otro helicóptero por ejemplo aquí llegó otro y yo tengo la torreta activada y automáticamente ella solita va a destruir el helicóptero y ahí pues me cuenta el desafío misión cumplida y eso sería todo chico para completar todas las misiones de white lotus nivel 2 y una vez hayas completado todas las misiones principalmente la última vienes acá miren este operador que está acá es el que te dan totalmente gratis vienes a operador y le das acá asimo le das a inspeccionar y acá aquí está la variante si usted no tiene este operador base desbloqueado que se desbloquea pues jugando multijugador alguna misión de multijugador pues automáticamente lo vas a desbloquear con esta variante que está muy guapa es una variante plateada mírenlo acá y se ve bastante chulo a mí me gusta cómo se ve es una variante exclusiva de de meseta y eso sería todo chico para completar todos los desafíos de white lotus nivel 2 si te gustó el vídeo no olvides suscribirte activar la campanita vamos apoyen me la mejor forma y la mejor manera de usted seguir apoyando este canal de que siga creciendo para usted seguir recibiendo sus desafíos con john class y su guía de juego es suscribiéndose activando la campanita dejando un poderoso like un comentario positivo y siguiéndome en mis demás redes nos veremos en la próxima y chau chau